Estamos en Guernica, en el predio donde vecinos y vecinas han recuperado territorio para que la tierra sea para vivir. Hemos venido a traer con el Nuevo Más y la agrupación de Mujeres Las Rojas nuestra solidaridad, porque entendemos que en el momento donde el país más golpea la pobreza, más golpea la desocupación, más golpea el virus, más golpea la violencia hacia las mujeres, más necesarios son los derechos sociales y no la propiedad privada de los ricos, de unos pocos, que en el caso de todo este predio ni siquiera pueden terminar de demostrar su titularidad de propiedad. No puede ser la salida a este conflicto la represión y el desalojo. No puede ser que un gobierno que se diga progresista, que yo sé que muchos votaron para otra cosa, hoy quiera dar una respuesta de desalojo con un operativo policial a las miles y miles de familias que se encuentran en este lugar. Venimos a traer la solidaridad y a decir en Guernica no al desalojo.